¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es el verano para mí Hoy mi vida comienza Hoy se ha dejado la puerta Hoy entiendo a mi lado y soy feliz Hoy se te ve el invierno La linda de este amor Pronto en plena no sabemos Y yo sentiré Los rayos del sol Marcación y el verano para ti Afinando por la arena junto a ti Marcación y el verano para mí Hoy mi vida comienza Hoy se ha dejado la puerta Hoy tengo a mi lado y soy feliz Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Vacaciones de verano para mí Por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena, tú aquí Campeones generando para ti Caminando por la arena, tú aquí Campeones generando para ti Como no me ayudéis, no para Tenéis que chillar y fuerte Una vez, a la de cuatro A ver Un, dos, tres y ahora Más fuerte Un, dos, tres y Un, dos, tres y A ver, ahí lo tenéis No me digáis que con esos auriculares No se parece a la dama de Inche Y además dice que no oyes Es toda la que hemos grabado Es la que a mí personalmente me gusta más Es una balada, es una canción muy lentita Es una canción que hicieron Pablo Herrero y José Luis Almenteros A vosotros quizás Bueno, a muchos de vosotros no os sonarán Pero son los compositores de un montón de canciones Un montón de canciones del pop de los años 70 La canción estaba en la cara B de Cuéntame Era una canción muy, muy bonita Se llamaba Solo Sin Ti El jardín El jardín tranquilo El hogar ya está frío Ya no hay nadie en casa Tengo que empezar Ya ves Solo sin ti El rumor El viento Se llegó Tu silencio Solo queda el eco Triste de tu voz Y yo Solo sin ti Yo no sé Yo no sé Que será sin ti Mi vida Va fría Un invierno Más largo Más gris Buscaré La estrella La estrella Que brillaba En tus ojos Le daré Mi mano Y le pediré Que su luz Me lleve a ti Me lleve a ti Me lleve a ti Me lleve a ti Y en ti mi vida vacía un invierno más largo, más gris. Buscaré la estrella que brillaba en tus ojos. Le dame mi mano y le pediré que su luz me girea a ti. Bueno, extendiendo el aire contenido en los pulmones de una sola vez y fuertemente. O sea, es decir, hay que evitar, pero en forma y en tiempo adecuado, más o menos así. Coge aire. Un, dos. Yo sé que es complicado, vamos a ver si podéis hacerlo todos juntos. Tres, sí. No, ya, clase. Segundo ejercicio, y no hay más. Esto es stretching, lo llaman los gris, para evitar tendinitis. Yo tengo una novia que se llama María Tendinitis, que la tengo prácticamente conmigo. Y es muy fácil. Esto hay que estirar las extremidades superiores. Y esto se hace más o menos, veréis, a la vez. Tres, sí. Ya, no lo repetimos. Lo han hecho, es que me va bien. Me está dando esta vergüenza, luego yo quedo miedo. Va. Entonces vamos a hacerlo ahora todos y en serio, ¿verdad? A ver, que queráis. Un, dos Ek. Un, dos, tres. E O al que looks secundos. Un, dos, tres. E q um cerca delinyo. Ui. Y ui. E om te veer laonta. Un poquito más más. Al pie está impresionato, Algo que viene a decirle, no te hagas un sentido Si cuando te mirabas, yo te apuntaba mi sentimiento Hoy ponerte por ti, me puse a reír Cuando me desgaste, no me lo descubrí Ahora sé que me quieres, ahora sé que te pierdo Algo le está diciendo que nuestra boca va a ser la fin Algo le está diciendo que nuestra boca va a ser la fin Hoy ponerte por ti, me puse a reír Algo le está diciendo que nuestra boca va a ser la fin Ahora sé que me quieres, ahora sé que me quieres Ahora sé que me quieres, ahora sé que me quiero Algo le está diciendo que nuestra boca va a ser la fin Ahora sé que me quieres, ahora sé que me quieres Algo le está diciendo que nuestro amor va a ser la fin Ahora sé que me quieres, ahora sé que me quieres Algo le está diciendo que nuestro amor va a ser la fin Algo le está diciendo que nuestro amor va a ser la fin Bueno, ya tenéis que olvidar, apalmillao, apalmillao. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro técnico de sonido, Victor Sánchez Arias Chincho, también por ahí un aplauso fuerte para él y para Chema en las luces y para Nacho Monitores. Y un aplauso muy, muy fuerte, el más fuerte de la noche, os voy a decir para quién va a ser. Mirad, yo sé que para algunos de vosotros, aquellos que tenéis más de 18 años, acabo de ver uno como yo, estas canciones os han traído muchísimos recuerdos. Os han hecho recordar lugares, novios, novias, amigos, guaneques, yo sé de todo. Bueno, el recordar está muy bien, pero mucho más importante que el recuerdo es que nos demos cuenta que los que tenemos más de 18 años, todavía estamos aquí, que todavía tenemos mucha marcha en el cuerpo, que todavía tenemos mucho amor que dar y mucho amor que recibir y que somos, que fuimos y que seremos, tú también, que te peinas como yo, una generación absolutamente irrepetible. Así que por nuestra generación, Arias Arrancho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Os dejamos con Loquillo!